Ramón Falcón Macho Ruso, Rado, Whisky y Simón Muñeco de ocasión Maquiavelo con bigotes Vozo todo monigote Que bajaron de cartel Adeloso coronel Explotó la justicia de la mano de Simón Y el pueblo cantó de alegría Porque ya murió el mandamal La bomba llegó al destino Mi coronel Viene muerto está Ahora tenés una tumba En zona bien paqueta Allá por Recoleta Cerquita del paredón Y sobre ese rojo muro Alguien te dejó un saludo Chao Falcón Gracias Simón Coronel de la nación Quedaste todo deforme Troglodita de uniforme Defensor de la moral Vos hiciste tanto mal Simón te mandó al infierno Por obrero fusilar Y el pueblo cantó de alegría Y el pueblo cantó de alegría Porque ya murió el mandamal Y el pueblo cantó de alegría Y el pueblo cantó de alegría Cerquita del paredón Cerquita del paredón Y sobre ese rojo muro Alguien te dejó un saludo Chao Falcón Chao Falcón Chao Falcón Gracias Simón Gracias Simón